25 días que no los hablé. El pase de Ruggeri a River. Gorocito no le quería hablar. ¿A Ruggeri cuando llega River lo mirabas raro? A Oscar y a Gareca estuve 25 días que no los hablé a ninguno de los dos. Porque venían de boca los dos. Quería jugar en un equipo grande y me abrió la puerta a River y me fui. Y feliz de la vida de haber tomado esa decisión, pero feliz de la vida. 25 días que no los hablé a ninguno de los dos. Porque venían de boca los dos. No, no me hablaba. Bueno, a mí, al flaco. No nos saludó ni no nos hablaba. No nos quería. Porque veníamos de boca. Claro. No nos quería. No los querías porque llegaban de boca. Sí, no. Después se reían. Todos me cargaban porque yo no los... El único que no los hablaba. Y después, bueno, después nos fue conociendo y por supuesto. Las primeras semanas no nos saludaba. A la mañana nada. No nos miraba.